Oh, oh, yo no soy nada de ti Oh, oh, yo no soy nada de ti Oh, oh, conmigo no ni aquí Le vi pasar, me miró Yo la ignoré, pero insistió Volvió a mirar y se acercó Fue pa' pensar, yo dije no Oh, oh, yo no soy nada de ti Oh, oh, dime que buscas de mí Oh, oh, conmigo no ni aquí Si quieres más el juego será así Dame amor, dame valor Y yo te daré calor